¡Hola amigos y amigas! Hoy os traigo un puré de boniato con manzana y cúrcuma. Una receta original pero que está buenísima, muy dulce y que no aporta muchas calorías. Ahora que estamos en el tiempo de bajar los polvorones, nos viene muy 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 bien y además con verdura y fruta de temporada. Así que nos ponemos manos a la obra. Picamos la cebollita en cuadraditos, no muy pequeños porque los vamos a triturar. Pelamos y cortamos en cuadraditos nuestra manzana. Pelamos y cortamos en cuadraditos también el boniato. Bueno, quien dice en cuadraditos, dice en trocitos pequeños. Y luego yo tengo una raíz de cúrcuma y es lo que voy a utilizar, pero si vosotros no tenéis raíces de cúrcuma, podéis ponerle también una cucharadita de cúrcuma molida. Así que voy a pelar mi raíz de cúrcuma, que ya la tenemos aquí. Como mancha un montón, pues voy a procurar no tocarla mucho, pero está muy buena. Le aconsejo que si la encontráis fresca, que lo hagáis. Eso sí, va a manchar un montón, así que tenéis que tener bastante cuidado. Si no la tenéis fresca, pues tampoco no pasa nada. Se utiliza molida y ya está. Así que ahora, que ya lo tenemos todo preparado, empezamos con nuestro sofrito. Ponemos en una olla un poquito de aceite y ponemos el fuego en marcha. Con el fuego no muy fuerte, empezamos a añadir la cebollita para que se vaya friendo despacito. Se poche un poquito y así esté más dulzona. Añadimos también el boniato. Y ahora añadimos la manzana y la raíz de cúrcuma. Y como os he dicho antes, si no tenéis raíz de cúrcuma, simplemente una cucharadita de cúrcuma molida. Añadimos la escurrida de unos minutos, un puñadito de sal, un pequeñito, un poquito, y un poquito de pimienta negra molida. Pochamos un poquito la verdurita a fuego lento con su tapadera para que recoja todos los aromas y los vapores y demás. Y en unos minutos añadiremos el agua. Añadimos el agua y cubrimos nuestra verdura. Ahora lo tapamos y la ponemos a cocer hasta que la verdura esté tierna. Ya tenemos las verduras bien cocidas y ahora vamos a apagar el fuego. La vamos a pinchar tan tierna. Y ahora voy a dejar que se temble un poco para batirla. Para no quemar la batidora. Así que la voy a dejar que temble un poquito. Ponemos la verdura en la batidora. Y empezamos a batir. Le pongo un poquito más de caldo. Porque lo que quiero es una crema. Ya aquí le dais vosotros la textura que os apetezca. Y yo sigo batiendo hasta obtener la textura que yo quiera. Bueno, pues yo me haya encontrado la textura que me gusta. Entonces la voy a servir. Que sería algo más parecido a una crema. Esto no es un puré, sino es una crema un poco más ligera. Como podéis ver, está buenísima. Os invito a que la probéis. Porque os digo que está buenísima. A esto le podéis añadir unos cubitos de queso. Unos cuadraditos de pan tostado. O picatoste. Pues ya os digo, está buenísima. Unos taquitos de jamón. En fin, lo que vosotros veáis más conveniente. Pero ya os digo, es una textura muy cremosa. Yo prefiero batirla. Porque así aprovechamos lo que es la fibra que nos aporta el boniato, batata o camote. Como se llama en otros países. Y ya os digo, es una verdura estupenda. Está buenísima. Con el toque de la manzana queda muy dulce. Y la verdad es que merece la pena hacer este puré. Y con el toque de la cúrcuma, pues ya ni os cuento. Esto es una maravilla. Así que os invito a que lo pongáis en práctica. Que lo compartáis con vuestros amigos, amigas, familiares y compañeros. Y compañeras. Que si os gusta, le deis a like. Si no os habéis suscrito al canal, que os suscribáis. Porque merece la pena recibir estas recetas. Y bueno, aquí os espero en las próximas recetas en mi canal. Espero que os gusten y no os las perdáis. Un besote muy grande y hasta la próxima receta. ¡Hasta luego!